...y ya os habéis llenado que realmente silver me encontró en la esquina pues unos días antes de irse al gira de comón y porque el gira de comón se llama al poli y como lo voy a dejar con el grupo que se llama el gira de comando a la chupar es que el gira de comando está haciendo el gira de comando pero no se me ha escuchado en el gira de comando y con el gira de comando está haciendo el gira de comando y pongo que la gente ha hecho y que no lo voy a dejar con el gira de comando no para confiar sino para no lo voy a dejar con el gira pero esa manita es porque el gira de comando tiene solo el gira de coraje y repicina como puede posible que el gira de comando ¡Suscríbete! La grabación es el 24 de julio de 1962, sinteta de Parasilver, y bueno, como he dicho, también aquí en el estudo, podría ser cualquier discurso en el proyecto, pero no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!